Yo soy el buen pastor Y hoy quiero librarte De todo mal Te voy a llevar A fértiles tierras De miel, leche y pan Nunca te dejaré Junto a mí no caerás Yo soy la luz Mi poder hoy verás Tu ser brillará Con mi esplendor Miedo no tendrás Porque mi verdad Libre te hará Yo soy el buen pastor Y todos mis caminos Son de paz y amor Nunca te dejaré Si hoy clamas mi nombre Yo te salvaré Yo te salvaré No hay nadie No hay nadie que como yo Pero hoy verás Tu ser brillará Tu ser brillará Con mi esplendor Miedo no tendrás Porque mi verdad Porque mi verdad Libre te hará Yo soy el buen pastor Yo soy el buen pastor Y todos mis caminos Son de paz y amor Nunca te dejaré Si hoy clamas mi nombre Yo te salvaré I am the good shepherd And all my trails Bring you peace and love I will never forsake you If you call my name I will save you She said She said She said Tú eres mi adoración Jesús 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 Tú eres mi Señor Jesús 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 Tú eres mi Señor Jesús 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 Tú eres mi buen pastor Tú Latinos Jesús 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 Uuuh Tú o eres mi amor